Mi nombre es Agrario Santa Clara, soy la directora de Recursos Humanos de Rosa Clara Group. Yo soy Asti García Parera, he estudiado en ESIC, Administración y Finanzas con especialización de Big Data Analytics y hago prácticas en Rosa Clara Group. Realmente vemos que tiene muy claro que las prácticas son para darle una continuidad a su carrera profesional que están iniciando y también porque tienen una formación, un background muy práctico y esto para nosotros es súper interesante porque desde el primer día tienen muy claro cómo hacer las cosas. La relación de ESIC con las empresas se nota que es muy cercana y esto caracteriza a este tipo de estudiantes de la claridad que tienen de trabajar en una empresa. Porque además de que Big Data es lo que tiene ahora mismo más salida profesional y el mundo empresarial, quería estudiar algo que fuese práctico y me pudiese formar para empezar ya mi carrera profesional y laborar en el futuro. Es la proactividad, es que siempre estén dispuestos a hacer diferentes tipos de tareas, la curiosidad, las ganas de aprender, el que tengan un espíritu colaborador, que tengan también humildad para poder escuchar a otros compañeros que pueden aportarles muchos aprendizajes y sobre todo que disfruten de su estancia aquí y de la experiencia. Una visión desde diferentes perspectivas porque desde el primer momento me han dejado tocar todas las áreas que corresponden a finanzas y administración y ver desde diferentes campos cómo realizar las diferentes tareas. El conocimiento de idiomas es algo muy importante. El que sea una persona que se adapte a cualquier tarea que se le pueda poner delante, que no se asuste, que diga, vale, adelante, y sobre todo que sepa colaborar con la gente. El trabajo en equipo es fundamental, no solamente con su equipo directo, sino con otros departamentos con los que posiblemente tendrá que trabajar, el que se pueda comunicar bien, que tenga disponibilidad para ayudar a los demás a resolver cualquier tema. Esto para nosotros es fundamental. Yo creo que el ciclo ha cumplido, por supuesto, todas mis expectativas, ya que he disfrutado muchísimo estos dos años, además de aprender mucho y rodearme de gente increíble, tanto de alumnos como docentes, y las prácticas las han superado por completo, ya que he acabado en una empresa donde realmente soy una persona, no solo un número, y donde me siento muy valorada y que al final es el sector donde me encanta, que es la moda. Lo que tiene que tener es humildad, estar muy disponible, escuchar, saber que puedes aprender de otros, uno mismo define si se va a integrar correctamente o no. La empresa siempre está abierta a recibirlos, a ayudarlos, y si uno quiere, pues lo consigue sin ningún problema. Creo que es el teatro humano, tanto el valor humano que tiene ESIC como institución y resagrará de que todo el mundo, al pensar que es una empresa tan internacional, que ocupa tantos países y es tan grande, piensan que realmente lo que se ve desde dentro no es tan cercano y sí que lo es. Nosotros tenemos muy claro que un estudiante en prácticas es una persona que está aprendiendo. Las tareas son sobre todo tareas de soporte, de apoyo al área en la que está haciendo sus prácticas. Al principio puede hacer unas tareas determinadas y si tiene interés y tiene ganas, estas irlas ampliando. Lo que tenemos muy claro es que las tareas se delegan, la responsabilidad no, pero intentamos que pueda haber el máximo número de tareas diferentes para soportar el aprendizaje. Realmente los conocimientos ya los tenía de ESIC, pero creo que lo mejor para aprender es empezar a trabajarlo y ponerlo en práctica. Entonces Rosa Quera me ha dado la oportunidad de poner en práctica todos mis conocimientos, tener asesoramiento, mentorizado y cualquier ayuda, problema o diferentes áreas poderlo probar. Tienen una cultura de empresa muy buena porque desde el primer momento te hacen sentir como una gran familia. Siempre están para cualquier cosa que necesites porque obviamente saben que estás empezando, que estás en prácticas, por lo tanto intentan hacerte sentir lo mejor posible ayudándote con cualquier problema que surja y siempre haciendo como seguimiento personalizado. Por supuesto para nosotros los alumnos en prácticas son la mejor cantera que podemos tener. Es una persona que conoce la empresa, que conoce los procedimientos, que conoce el equipo, que nosotros también lo hemos conocido. Si tenemos la opción de una vacante siempre iremos primero al estudiante en prácticas que a buscarlo fuera, por supuesto. He podido hacer tanto cosas como de mi departamento, como por ejemplo facturación de clientes, administración. He tocado también temas de tesorería y fiscalidad, pero también se me ha dado la oportunidad de ver cosas de diferentes áreas, como trabajando en eventos, tanto de área de marketing como de otras. Las mismas oportunidades que cualquier otro trabajador. Si en el departamento hay nuevos proyectos, nuevas necesidades de crecimiento, el alumno en prácticas tiene el mismo derecho que cualquier otro a poder optar por ellos. Nosotros entendemos que una persona que entra haciendo prácticas tiene todo el recorrido máximo, hasta llegar al punto donde a esa persona le interese estar. Somos una empresa en crecimiento, hay muchas opciones, no únicamente dentro del departamento en el que entras, sino en cualquier otro departamento. Nosotros publicamos las vacantes internas un par de veces al mes, y así todo el mundo sabe dónde se están buscando e incorporar nuevo personal. Si estás interesado, puedes formar parte del proceso de selección, como cualquier otra persona. Que no se lo piensen, que si no tienen alumnos de SIC, que deberían tenerlos. Es gente súper apasionada, muy bien formada, con muchas ganas de hacer cosas, y que vale la pena. Ayudarles en la formación y también la empresa poder tener nuevas perspectivas de gente joven que tiene muchas ganas. Pues diría que no se lo piense dos veces, que al final solo vivimos una vez, que es la mejor etapa de tu vida y que la tienes que aprovechar. Y qué mejor sitio que hacerla en SIC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!